¡Buenos días, Corillo! Acabamos de llegar a Cusco. Ahora se ve lleno de interesante el viaje, tenemos muchas cosas pendientes por hacerlo. Hoy vamos para Moray, para el Baez Sagrado. Tenemos un par de cosas pendientes. ¿Qué te haces hoy día? ¡Buen día! ¿Qué te voy a decir? Ya me has dormido un carajo. En realidad yo estoy bien muerto. Me duele la cabeza, me siento mal, pero... A ver, nos arreglamos ahora. ¿Qué vas ahí, brother? ¿Todo bien? ¿Buen día? Un poco de cansancio, brother. Ya lo veo, papi. El frío está heavy. El frío está heavy, brother. Tengo las piernas que no las siento. ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, brother? Estamos listos para conocer Cusco. Están malas. Igualita. Igualita que en PR. Igualita. Igualita. Nos van a estar esperando. Vamos a estar recogiendo para el tuyo. Están más ready. 50 minutos, los que nos recogen son un poco más largo y hay que desayunar. Va a empezar el día bien. Tiene un cafecito, socio. ¿Cómo está esa energía? Descansadito, pero... Estás cansado, pero estamos felices. Crozancitos de chocolate, café, De naranja. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo está esa? Está buena. Está muerto herido. Un poquito de azúcar. Para calmar la agua. Mira, háblame, ¿cómo te sientes? ¿Reviviste? Hola, buen día. Y Wilfredo. Bueno, sí, sí, sale solo un solo nombre, el lado personal. Ok, perfecto. Si colocamos 10 colores blancos y 10 colores rojos, ya sabemos qué diseño. No tenemos un libro o un patrón para continuar, lo tenemos ya desde muy pequeño. Ahora, ¿cómo está eso? Explícale a la gente que tiene. Papi, esto es moña, estamos tomando moña. Esto es para el mal de altura. Dicen que es mucho mejor que la coca. Pruebalo a ver. En verdad, ya lo probé, es como si fuera un aceite. Sí, pero pruébalo. No sé, es como si fuera el palo. A joder, si ya lo probé. ¿No te gusta eso? No, ¿sabes cómo si fuera aceite? Esto es como un tececito de hierba, algo así, ¿verdad? Esa es dura. Es como menta, normal. Es como menta, no sé, no tiene mucho sabor tampoco. Pero toca tomársela porque ya me estoy sintiendo medio mareado. Y no quiero que se me dañe el viagre. Sí, es como si fuera aceite de oliva con agua. Cachamos, cachamos alguito aquí. Tenemos guantes, tenemos binis, guantes. Este es el outfit. Ahora sí estamos ready, ahora sí estamos ready. Ahora sí parecemos de acá. Willy está ahí negociando a ver qué se lleva. El outfit check. Bueno, corillo, llegamos al Valle de los Sagrados. Este, aquí tenemos la taquillita. Lo cual nos incluye, no sé qué carajo nos incluye. Está precioso. El problema es que no me estoy sintiendo tan bien. Pero nada, podemos bregar con eso. Pero les voy a enseñar el view. Este, esto está bien cabrón, yo no sé. Cómo construyeron esto, ha sido bonito. Hace tantos años, está bien loco. Llegate. Cosa cabrón. Estamos en tercero, que este es el más frío, como dice el caballero. Vamos a escucharlo. So, it's much cooler than the other two. Also, it used to have seven, but almost two were lost. Noten que tenía siete terrazas, contando con la de abajo, por supuesto, ¿no? La última casi ya desapareció, porque cultivaban desde la base. Hacia arriba. Yo les digo que el pan es especial. Juego agua, mira la que compra. Será cabrón. Agua con gas. Será el cabrón tú, cabrón, que la pague ahí y todo. Que me voy a agradecer, no le paga las cosas. Bueno, cabrón, mira las saineras de Mara. Próximamente le vamos a estar explicando. Obviamente el guía va a estar explicando, más o menos. La historia y de qué se trata todo esto. Bueno, mientras tanto yo les voy a enseñar. Hombre, hay algo que esperas de esto. ¿Cómo viste de lejos? ¿Cómo se veía eso? Me lo sabe lindo. No había pensado bien a un puto muy feliz, pero te abandumarte. Pero es que huele mal, porque son falacios de nosotros. No, liado, bro. Hay en Cabo Rojo y la sala de allí. Bueno, un poco. Imagínate aquí que es tacho. Sí, pero pienso que eso es normal. Sí, full, full. No hay agua, ¿no? Muy sencillo. Cada siete días hay que... No, no, no. Vamos a romper a la esquina. Ya, esto no cargó nada. Mira, dime. Cuatro de la mañana. Ya estamos listos. Vamos para la Montaña de Colores. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Nos vamos en ITV. Este, porque está cabrón caminar tanto. De hecho, cada vez que vengo a aparecer los videos, porque estaba medio muerdo el turista, verdad, mala. Pero ya estamos listos, estamos recuperados. Erick Pérez. Y estamos con el guía. El broguercito. Mira, dime, Wilfred. ¿Estás listos, papi? ¿Cómo te sientes? Vamos a darle paleta a los full-travesos. Que se agarren. Primera parada. Llegamos aquí a un pueblito, ya está como una hora y media de Cusco. ¿Cómo está ese frío, gallo? ¿Estás botando humo por la boca? Sí. ¿Cómo es? Salió, salió algo, salió algo. Yo, cabrón, mamá. Dime, dime. Gran consejo. Venga, ya está. Nada, nada, nada. Gran consejo. Deja viajar. Vanifiquen bien. Nosotros llevamos cuatro días. Cuatro días. He dormido ocho horas nada más. ¿Cómo está eso, gallo? Por ahí sí, papá. ¿Qué es, papi? ¿Qué frutita? Muchas frutitas, porque para subir para allá las vamos a necesitar. Bueno, estamos ready para darle a Fuggetay a los puertras y todo eso. Espero que esta gente no escatime. Me va a dar con todo el chambón. Me va a dar con todo el chambón. Me va a dar con todo el chambón. ¿Qué frío? ¿Cómo está? Está bueno, bueno, bueno. Está bueno, bueno, bueno. Si me aprieto, pues, te he cogido. Acho, te ríes, te quedaste sin aire. Está cabrón, hermano. Acabaron los chistes. Aquí tenemos la montaña de colores. Ya tenemos el glacial de qué? ¿Qué glacial era, hermano? No, no. Me acuerdo de ahí. ¿Se te olvidó ya? Está chifrado, gallo. Me acuerdo. Ahora aproximadamente son siete minutos caminando. Estamos más o menos cinco mil metros sobre el nivel del mar. Se está sintiendo, mi hermano. Bueno, señores, llegamos. Aquí estamos con Frank Kevin y Papelon. ¿Y su nombre? Voluntario. Por pelita nomás. Está hablando por allá. No me hizo caso. Hermano, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Un video? ¿Qué me gusta? Esto es poca penquilla. ¡Mindos neres! ¡Gorillo, llegamos! Bueno, gorillo. Pusimos la montaña de colores, nos curamos los full tracks. Pero llegamos al deporte de nosotros. Vino aquí con el hombre que dice que es más que bebe. Le lleva muerto el flight de ese, ¿no? Le lleva muerto de guau. No dio ni de grabar. Sí, cabrón. Papi, ahora estamos comiendo. ¿Qué tenemos aquí? Estamos comiendo un chicharrón, de papa, chicharrón frito, de cerche de gallaba, ¿qué es lo que es? No puedo. No agita. Pero vienen las pizzas, este, un roncito más, tú dices? Una cervecita por ahí. ¿De guirra? Ya está. Vamos a chupichu, pero no tenemos ni ticket, vaya, vamos a josearla, a ver si conseguimos. Pero eso ya no es roncado, de que hoy fue a chupichu, hasta que yo no tenga el ticket, yo no voy a hablarlo. Pero no, y vamos a pagar caliente, este, vamos a estar comiendo el tren como a las ocho y media, llegamos allá como a las once, madrugada a las cuatro de la mañana a comprar el ticket. Es un proceso medio confuso, pero vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. ¿Qué te mire? Tenemos fe, muñeta. ¿Qué es para allá? Vamos para allá. Le llevamos aquí a la carnívora, ¿qué vemos que tiene? Tiene como que bacon, salsita blanca, pepperoni, un par de cosas. ¿Qué te hace chicharrón? Vamos a probarlo. Es rico. Real no sé, ¿a qué te sabe? Cabrón, en realidad real, todas las comidas que hemos comido hasta ahora han sido bien de diez. Papi, la chufa, esto. Chaufa, chaufa. Chaufa, chaufa. Cabrón, todo ha sido bien rico, en verdad. gran melada, la mejor que tiene Perú es la comida. Es mucho piso. La comida está bien hija de puta. Es el arroz chaufa, el homo saltado, un par de cosas que hemos probado allá y no hemos fallado. Los postres, hasta las pizzas están cada hora, ¿no es que tú crees de eso? Un poquito para ahí. Vamos a probarla, a ver si es verdad. Vamos a probarla, esto no es Horacio Spisa, jajajajaja, es buenco. Este es Giovanni, este con basteca, ron, que duro. Gracias, Jaira, tú. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tenemos? Papi, esto es Miller, ¿no? Esto es Miller, ¿no? Jajajaja. Bueno, los de ellos son las 6 PM, vamos a ir rumbo para Aguascalientes ahora. Estamos esperando a Uber, pero nos viene a buscar, es una hora y media para allá, voy a Taitambo, luego cogemos el tren para Aguascalientes, que es como una hora y media más ahora, pero nos espera una longa. No.